Buenos días compañeros, les saludo con gusto a ustedes y al auditorio les comento, nos ubicamos en Palacio Nacional, donde hoy se llevó a cabo la mañanera del pueblo número 8, duración 1 hora y 32 minutos. Comentarles que la presidenta Claudia Sheinbaum retomó el incidente que ocurrió en la refinería de Deer Park en Texas, Estados Unidos, pero fue el director de Pemex, Víctor Rodríguez, quien explicó a detalle lo ocurrido donde lamentablemente dos personas perdieron la vida, así lo informó. Ayer tuvimos en la tarde un accidente en la refinería de Deer Park, que está ubicada en Texas, como ustedes saben, hubo una fuga de gas amargo, es gas sulfídrico, que es completamente vacío para la salud. Tuvimos 35 afectaciones, de los cuales se evaluaron localmente y se enviaron al hospital a partir de esa información solamente 13 personas, de los cuales están en el estado de salud bien, sin embargo, permanecen en el hospital por cuestiones de protocolo durante 24 horas. Lamentablemente tenemos dos fallecidos, que son los trabajadores que estaban directamente trabajando en la zona afectada y que recibieron el impacto directo del gas. No pudimos recuperar los cuerpos hasta la madrugada por un problema de que la zona se queda afectada y se queda contaminada durante algunas horas. Después de que se disipó el gas, se pudo entrar a la zona y fue cuando encontraron los dos cuerpos.